Y vamos a proceder a ver a nuestro niño precioso, ¿no? Yo creo que ya va siendo ahorita, así que vamos, vamos, vamos allá. Aquí está, Ranking of Kings, capítulo número 18. Ahí está, perfecto. Y vamos a buscar el capítulo. Por lo que vi en tu tweet, Fronelcito, está re chido este capítulo, ¿eh? Batalla contra los dioses. Ah, me acaba de quitar la sesión por la cara. Pues que hoy justamente el directo era para ver Shingeki, el 18 de Osama Ranking y el capítulo 7 de la waifu. Hombre, si te has visto el de la waifu, el de My Dressa Darling, pues podemos ver My Dressa Darling antes y ya después vemos Osama Ranking y ya te vas y no te spoileas. O sea, dime si te has visto el de la waifu cosplayer y si te lo has visto, pues bien. Y si no, pues mejor pásate otro día para que no te spoileas, básicamente. Está picando la nariz otra vez, que no entiendo. Mira que quité y limpié el polvillo y todo. Digo, a ver si es porque había un poquito de polvo en el escritorio, pero... ¿Qué va? No sé qué es lo que me da la energía aquí, tío. En fin, no prueben tus videos sin problema. ¿Seguro? Yo no quiero que te spoileas tampoco, ¿eh? Accedí a tu cuenta. ¿Eras tú? No fui yo, bye. Ahora se me vuelve a cerrar la sesión y yo, no. Hostia, creo que inicié... Cuando inicié sesión en el móvil este, creo que no te dije nada. Hostia. Pero bueno, aún así no me dijiste nada, así que... XD. Bueno, sí, supongo que ya te lo imaginarías que seguía yo. Porque te saldría la ubicación desde España o desde Almería o algo así, ¿no? Bueno, entonces, Seba, si no te importa... O sea, el spoiler... No sé. Yo lo que tú, ¿qué harás? Como si quieres irte directo o dejarlo de fondo pero sin verlo o... No sé, lo que queda. Está lo que tú quieras, en tu decisión. Y pues ya está. Vamos a ver capítulo 18 de Usama Rankin. Ya a ver si deja el pícame en la nariz, que ya la tengo rosita, ¿eh? En fin. Vamos a... Vamos, let's go, let's go, hostia. Vamos, let's go, let's go, let's go. Vamos, let's go, 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 let's go Gracias. 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 Gracias.